Luego de que en este medio de comunicación se diera a conocer el estado en que se encontraba la boca de tormenta de la esquina de la avenida Carranza con la calle Guerrero, este sábado finalmente fue reparada. Además, en las redes sociales también se evidenció esta situación e inmediatamente empezaron a circular memes y quejas de la población por la falta de atención de las autoridades municipales. Según comentarios de los trabajadores, se colocó una rejilla de manera provisional para reparar el desperfecto, en lo que se fabricó una nueva que será colocada en próximos días. Cabe destacar que la parte que fue colocada era una de las alcantarillas que han ido renovando en otros puntos de la ciudad. Vale la pena recordar que los vecinos de esta zona de la ciudad habían manifestado su preocupación, pues existía el riesgo de que se presentara algún accidente porque algunos vehículos daban la vuelta muy cerrada y otros tenían que abrirse para librar la parte dañada. Otra preocupación que existía entre los comerciantes y vecinos de la esquina de Carranza y Guerrero era que la tubería se tapara debido a que con las lluvias mucha basura se fue directo a la red de drenaje. Para la red informativa, Jorge Acevedo. Gracias. 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 Gracias.